Hola, hoy a lunes 2 de noviembre del 2020 les habla Alexander Londoño, analista de mercados de ActiveTrace. Tenemos el gráfico diario del cobre. El cobre intenta frenar este impulso bajista que traía. Durante la sesión del viernes pasado completó 8 días consecutivos a la baja. Hoy intenta frenar ese impulso. Es posible que encuentre un soporte en la media móvil exponencial de 55 días alrededor del 301.59. De rebotar de aquí al alza el máximo alrededor del 321.76 podría actuar como resistencia, pero de romper por debajo de esta media móvil su próximo nivel de soporte podría estar alrededor del 291.00, seguido por la media móvil exponencial de 200 días en el 282.20. Sobre el gráfico semanal vemos que la semana pasada fue bajista para el cobre. Esta semana podría intentar recuperar terreno hacia arriba y pese a esa caída de la semana pasada todavía se mantiene esa tendencia al alza. Por encima del máximo de este año su próximo nivel de resistencia podría estar alrededor del 330.00. Sobre el gráfico semanal también vemos un cruce dorado, donde la media móvil exponencial de 55 semanas cruza por encima de la media móvil exponencial de 200 semanas. El cruce dorado tiene implicaciones alcistas para el instrumento a medio plazo. Sin embargo, a corto plazo es posible que se produzca un retroceso a la baja, ya que cuando se produce el cruce de las medias móviles, el instrumento ya viene subiendo desde mucho más atrás, lo cual lo deja vulnerable a una corrección. Es por eso que a corto plazo es posible que el cobre intente corregir un poco más, tal vez hacia el 291.00 o incluso hasta el 282.20. Pero a medio plazo, según el cruce dorado, el precio podría continuar con esa tendencia alcista.